El forancio del condado de Lake ha precintado esta casa y la cabaña que hay detrás. Un doble homicidio destroza a una típica familia americana. De 0 a 60 en dos disparos. Alguien sentía odio. Literalmente destruyó las vidas de todos los miembros de la familia. Secretos escondidos. Falsos paneles que conducían a pasillos. Tesoros escondidos. Esa caja contenía diversas joyas. Y vidas escondidas. Lo único que podía ver eran esos ojos fríos y oscuros. Me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. Una casa de ensueño plagada de secretos. Una familia destrozada por las mentiras. Y la maldición que los consumía a todos. A continuación en poder, privilegio y justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. La casa de los secretos. Probablemente fue después de medianoche cuando comenzó la tormenta. La violenta tormenta que puso fin a todas las tormentas. Seis de junio de 1980. Un empleado de Rose Automotive llega al trabajo esperando una jornada normal. Su jefe, el dueño, Bruce Rose, siempre está allí para recibirle. Bruce Rose era un animal de costumbres. Todas las mañanas el negocio estaba abierto. La caja registradora también. Pero ese día, las cosas eran muy distintas. El negocio no estaba abierto y no había efectivo en la caja. Marca el número de la casa de su jefe y habla con el hijo de 15 años de Bruce Rose, Billy. Dijo, estoy en la gasolinera, tu padre no está aquí y necesito la llave de la caja fuerte. ¿Puedo acercarme a vuestra casa a buscarla? No os molestaré para nada. Y Billy le dijo, espere un momento y dejó el teléfono. Más o menos un minuto después, oyó gritos. Nueve emergencia. Me llamo Billy Rose. A mis padres los han matado en su cama. ¿Dónde vives? En el 2057 de la avenida North Milwaukee. Aproximadamente a las nueve de aquella mañana recibí un aviso y se me dijo que me necesitaban inmediatamente en la zona de Libertyville. Los investigadores acuden rápidamente al escenario, una extensa propiedad ecuestre en el barrio más exclusivo de la población. Era una casa bastante distinguida. Al entrar en la calzada de acceso, naturalmente en el escenario había ya varios coches patrulla de la policía, junto con varias brigadas de inspectores. Billy Rose, su hermana de 16 años Robin, y su hermano Kurt, de 19, están sentados sobre el césped, perplejos, mientras los inspectores se dirigen a la casa. El escenario del crimen se encuentra en el sector más septentrional de la casa, donde se halla el dormitorio principal. Y cuando llegan al dormitorio principal, encuentran al señor y la señora Rose. El señor Rose llevaba una camiseta y unos boxers. La señora Rose, un camisón. La madre presentaba una herida de escopeta en la cabeza. El padre también había recibido un impacto de escopeta en un lado de la cara. También había sido aporreado varias veces en la zona de la cabeza, y además apuñalado siete veces en el corazón. Era un crimen muy atroz. Sin duda alguna, cualquier investigador con alguna experiencia en observar este tipo de escenarios de crímenes, una de las primeras cosas que diría sería, quienquiera que haya hecho esto tenía una tonelada de odio. Cuando los hijos son interrogados, no pueden imaginar quién habría querido ver a sus padres muertos. Y desgraciadamente, ninguno de ellos había visto u oído nada inusual la noche anterior. El joven Billy dijo a la policía que su madre había estado por la tarde con las señoras para jugar al bridge, y que su padre había trabajado hasta tarde y se había ido directo a la cama. Billy dio las buenas noches a su madre y se fue a su habitación, pero lo que empezaba como una tranquila velada, pronto se convertiría en algo minoso. Todo el mundo hablaba de la violentísima tormenta de rayos y truenos que hubo esa noche. Al describirla, decían que los truenos eran tan frecuentes, se oían tan a menudo, que aunque hubiera habido disparos de escopeta, aunque hubiera habido alguien fuera cazando, no se habrían oído a causa del constante ruido. Kurt, que vivía en la cochera, a unos cientos de metros de la residencia principal, no había visto a sus padres esa noche. En cuanto a Robin, había vuelto a casa tarde, porque había asistido a un baile en su escuela, la prestigiosa academia de Lake Forest. Abandonó el baile sobre las 11.30, procedió a acompañar a su amiga a casa, y después condujo de regreso hasta su residencia para pasar el resto de la noche. Fue directamente a su dormitorio y no oyó nada hasta que sonó el teléfono a la mañana siguiente. Y aunque no hay signos de que se forzara la entrada, los hijos Rose admiten que a menudo dejan la puerta principal sin el pestillo corrido. Los técnicos del escenario del crimen empiezan a procesar la mansión en busca de pistas. Había un increíble volumen de trabajo que había que realizar dentro del escenario inicial. Teníamos entre manos una casa inmensa que había que inspeccionar y examinar. Era una casa estilo rancho, de dos plantas, que tenía una piscina interior, todas las comodidades, pero una distribución muy poco corriente. Arriba se encontraron en diversas habitaciones paneles falsos que conducían a pasillos ocultos que conectaban partes de la casa. Y se podía ir a un extremo, a otro, de la casa. Los policías se dan cuenta de que un intruso podía haberse colado dentro de la casa y recorrerla sin ser detectado, escondiéndose durante horas. Recuerdo haber entrado en aquellos paneles, y de hecho es una vía de acceso para técnicos de servicio, para realizar reparaciones de fontanería. La verdad es que era algo extraño. Bajo la piscina interior, otro espacio secreto se puede recorrer a rastras. Abarcaba toda la longitud de la casa, hasta el punto de que enviamos investigadores a recorrer, reptando ese espacio con cables extensibles y focos de mano, y literalmente desaparecieron en la oscuridad. Determinan que el bolso y el joyero de Darlene Rose han desaparecido. En el pasillo hacen un descubrimiento aún más inquietante. El padre era cazador, poseía muchas armas y munición, y esas armas habían desaparecido. Recuerdo que empezaron a aparecer varios equipos de los noticiarios. La voz corre deprisa en casos como este. Todo el mundo conocía al señor y la señora Rose, familia acomodada en apariencia, una típica familia americana, y de repente Bruce y Darlene aparecen muertos. Había un sentimiento de desesperación, y esa tensión que flota siempre en el aire, inmediatamente después de un crimen violento. Especialmente en una zona como esta, en la que la policía no está acostumbrada a escenarios de crímenes. Era insólito, era impactante, y la policía parecía abrumada en aquel momento. Casi de inmediato, corre el rumor de que quizá Bruce había hecho tratos comerciales dudosos, con personas poco convenientes. Los inspectores tienen la esperanza de que los hijos Rose puedan arrojar algo de luz sobre la vida personal y profesional de su padre. Una de las cosas que nosotros como investigadores queríamos hacer era sacar de inmediato a los hijos del escenario del crimen y llevarlos a jefatura. El principal objetivo era tratar de entrevistar a esos chicos para intentar obtener antecedentes. Antes de que puedan finalizar su interrogatorio, a los inspectores les paran los pies. Los parientes habían llegado al escenario, y cuando nos dimos cuenta, ya teníamos allí a los abogados que nos cerraron la puerta en las narices a los investigadores. Incluso con los mejores psicólogos que se puedan pagar con dinero, aquellos pobres chicos iban a quedar marcados de por vida. Y como iban a descubrir muy pronto los investigadores, en la familia Rose quizá existían problemas más profundos de lo que nadie esperaba. El forense del condado de Lake ha precintado esta casa y la cabaña que hay detrás. La policía del Shell y del condado de Lake va a inspeccionar a conciencia las casi tres hectáreas de esta propiedad. Opino que de la forma en que han sido tratados los cuerpos tuvo que ser una persona con un odio extraordinario. Mamá y papá aparentemente estaban criando a tres hijos sin problemas y de repente Bruce y Darlene aparecen muertos en la cama en plena noche. Eso es prácticamente todo lo que hace falta para generar un interés instantáneo en el público. Hubo muchos comentarios. Era en tema de conversación, aparecía en todos los periódicos, pareja millonaria asesinada en su mansión. Ya era de por sí bastante horrible que se hubiera asesinado a dos personas en su propia cama en plena noche, pero el hecho de que fueran dos personas conocidas por todos lo hacía aún más personal. Era como sacado de una película de terror y el asesino andaba aún suelto contando con la colección de armas de Bruce y un inmenso arsenal de municiones y una aparente afición a la sangre. Dudo que alguien en el pueblo pudiera dormir muy profundamente en aquella época. Libertyville, Illinois, es muy pequeño. Todo el mundo se conoce. Yo y otros conocíamos a la familia Rose. Bruce Rose. Era un hombre de negocios. Tenía un buen número de establecimientos. Si tenías un coche, lo más probable era que entraras en contacto con los Rose. Bruce aún trabajaba. Trabajaba todos los días. Los cuerpos fueron descubiertos porque eran las seis de la mañana y Bruce aún no había llegado a la gasolinera. No sé si habrá muchos hombres acaudalados que continúan yendo a trabajar a las seis de la mañana, pero Bruce era uno de ellos. En la década de 1950, recién salido del Instituto de Libertyville, Bruce Rose conoció a Darlene Stenland y se enamoró de ella. Compró su primera gasolinera y la pareja trabajó noche y día para construir no solo un negocio próspero, sino además una familia. En la década de 1970, sus esfuerzos habían dado fruto. Los Rose figuraban entre las familias más pudientes de Libertyville. Trasladaron a sus tres hijos pequeños a una mansión de trece habitaciones, en un terreno de unas tres hectáreas, con establos y una casita para invitados. El tamaño global de la casa sola, el hecho de que hubiera una piscina exterior, una piscina interior, la casa independiente para invitados, era gente muy atinerada. Bruce y Darlene colmaban a sus hijos de las mejores cosas. Tenían de todo. Quiero decir que tenían ponis, sillas de montar, caballos, un establo, un quad y todos los juguetes que uno puede imaginar en un tipo de familia tan alineada. Darlene era una madre ama de casa, pero iba a sus partidas de bridge, iba a sus partidos de tenis. Rose era un hombre de negocios muy próspero, no solo en Libertyville, sino en todo el condado de Lake. Ganaba mucho dinero, empleaba a mucha gente, llevaban una vida privilegiada. Los hijos conducían coches caros, iban a buenas escuelas y los Rose proyectaban una imagen de nuevos ricos. Pero Bruce siempre estaba intentando ampliar su imperio. Sus amigos dicen que había comenzado a buscar nuevas aventuras empresariales y que quizás se había endeudado demasiado. Supuestamente Bruce tenía dinero invertido en un par de empresas distintas. Estaba metido en cosas como la televisión por cable, que en aquellos tiempos era relativamente nueva. El hecho de que estuviera dispuesto a correr riesgos hacía que se comentara que quizá se había asociado con alguien y que posiblemente aquello había sido un asesinato por encargo. Existía la teoría de que el señor Rose se había involucrado en una transacción en la que participaba la mafia y que quizá ese negocio había salido mal. Pero después de interrogar a varios de los amigos más íntimos de Bruce y Darling, los investigadores descubren que tal vez existían problemas más graves dentro de la mansión Rose. Exteriormente, se trataba de una familia próspera, con unos hijos atractivos, un padre con éxito en los negocios, escuelas para gente de bien. Pero era evidente que había consumo de drogas, había armas en la casa, habían fiestas frecuentes. La familia Rose no era lo que aparentaba ser. Era una de esas familias que se podrían definir perfectamente como disfuncionales. Era una familia que lo tenía todo y sin embargo no tenía nada. El amor y la proximidad parecían no existir. La relación con Kurt parecía particularmente tensa. Kurt y la familia no tenían los mismos puntos de vista. Él tenía fama de ser muy aficionado a las cuergas y de estar un poco metido en las drogas. A Kurt hasta se le ofreció dinero para que se alistara en el ejército, pero él se negó a hacerlo. No tenía ningún empleo remunerado. Los policías supieron que Bruce y Darling estaban hartos de esa falta de objetivos y le prohibieron vivir en la casa. Había sido enviado a una cochera que había en la propiedad y su suministro eléctrico era un cable de casi 200 metros conectado a la casa principal. Solo se le permitía entrar en la casa cuando sus padres estaban en ella. Pero mientras Kurt no hacía nada bien, Robin no hacía nada mal. Robin se movía en un ambiente de escuela privada, la flor y nata de la sociedad. Pero a la niña de papá eso era incuestionable. Se le otorgaba toda la atención que los chicos no recibían. Y el pobre Billy a menudo se perdía a la sombra de sus hermanos mayores. Antes de los asesinatos, Billy iba a una escuela alternativa de conducta. Y cuando la burbuja estalló, lo que apareció fue la imagen de que los Rose no eran una familia feliz y que ya había habido problemas antes. La valencia de que esta familia era tan próspera, tan feliz y tan bien adaptada se hizo añicos. La policía había buscado por todas partes a un posible maleante de los mafiosos de Chicago a los empleados de las gasolineras de Bruce. Ahora, les quedaba preguntarse si el verdadero enemigo había estado viviendo todo el tiempo delante de las narices de la pareja. En los días posteriores a la matanza a disparos de escopeta de Bruce y Darlene Rose, su mansión sigue envuelta en la cinta que marca el escenario del crimen y en el misterio. Y los asesinatos por resolver continúan obsesionando a esta pintoresca población. Libertyville no era en realidad la clase de lugar en el que se cometen crímenes violentos. Para empezar, esa era la razón de que la gente se mudara aquí. Era una comunidad que no quería que su imagen fuera la de Libertyville, el pueblo de los asesinatos Rose. Al no tener respuestas, al público le queda la especulación. Es el tipo de cosa que cabe esperar que ocurra en una población relativamente pequeña donde se produce un crimen horrible y no hay nadie en la cárcel. La gente decide por su cuenta qué fue lo ocurrido. ¿Fue un robo que se frustró? ¿Un asesinato por encargo? ¿O otra cosa? Cuando los rumores de disensión familiar se propagan rápidamente, los opulentos hijos Rose empiezan a pasar de víctimas a sospechosos. La comunidad estaba muy alarmada. Por un lado, no soportaban la idea de que por la población corriera un asesino suelto. Y por otro, quizá uno de esos chicos podía ser el responsable de los asesinatos. No hubo hallanamiento. Había habido una tormenta eléctrica. La pareja fue asesinada a disparos de escopeta en su cama, aparentemente en plena noche mientras dormía. Aparte de ello, las únicas personas que estuvieron en o alrededor del escenario del crimen en ese periodo de tiempo fueron sus hijos adolescentes. Los inspectores empiezan a monitorizar a distancia a los hijos. Están viviendo con parientes en el pueblo y su comportamiento empieza a disparar señales de alarma. Lo primero que me llamó la atención fue que no había aflicción. No había lágrimas. Nadie parecía estar muy afectado. Se les hablaba de forma totalmente normal y ellos respondían a las preguntas de forma también normal. Después nos enteramos de que uno de los chicos había preguntado ¿no voy a poder ir al baile de graduación esta noche? Pero la insensibilidad no convierte a uno en asesino. Y al carecer de pruebas físicas que apunte a la identidad del asesino la policía no puede hacer más que observar cómo Kurt, Robin y Billy cobran su herencia de un millón de dólares. Como resultado del acuerdo sobre la propiedad tienen dinero de sobras para hacer prácticamente lo que les apetezca. Básicamente la asignación de Billy era de 1.500 dólares al mes vimos que Robin acababa con un reluciente coche deportivo nuevo así que corrían buenos tiempos. Las sospechas crecen ahora que la gente ve a los huérfanos dándose la gran vida a costa del dinero de sus padres muertos pero un ejército de abogados y parientes vela para que la policía no pueda tener acceso a ellos. Ya desde el mismo principio jamás hubo un diálogo significativo entre la policía y los niños. No tenían nada que lo atara todo. No tenían las entrevistas con los niños que necesitaban para enlazar todos los puntos. Hasta que, dos meses después de los crímenes el hijo menor, Billy tiende la mano a los investigadores. En agosto de 1980 Bill quiso hablar con nosotros para ver si podía colaborar en la investigación. Nos pidió que lleváramos las fotos del escenario del crimen. A nosotros aquello nos pareció muy insólito. Muy interesante. Y el agente dijo son fotografías muy violentas no creo que te convenga verlas, Billy. Y Billy dijo no, les echaré una ojeada veremos si puedo ayudarles en esta investigación. Cuando Billy examina las fotos los investigadores le examinan a él. Al irlas pasando siempre que aparecía una foto de su madre o su padre Billy paraba y fijaba la mirada en la fotografía. La miraba fijamente no se reía no lloraba no sollozaba simplemente fijaba la mirada miraba fijamente la fotografía. Después decía ven en ese sillón que hay junto a la cama de mi madre falta su bolso no está en el sillón. Si se fijan en esa cómoda de ahí falta el joyero de mi madre. Para nosotros era bastante evidente que quería desviar nuestra atención de la familia y que nos centráramos en el intruso pero no mordimos el anzuelo. Pasan otros dos meses sin pistas nuevas en el caso hasta que un secreto oculto sale a la superficie. Un topógrafo iba caminando junto al río de Plen en la avenida Milwaukee con la carretera 60. Alargó el brazo y sacó del río lo que pareció era un tubo y resultó que era una escopeta del calibre 16. Continuó avanzando unos cuatro metros y medio más al sur y se tropezó con una bolsa. vio que en ella había un bolso del bolso sacó un billetero abrió el billetero y con el dedo pulgar limpió el plástico para poder ver lo que había detrás de la ventanilla plastificada y vio un permiso de conducir era el permiso de conducir de Darlene Rose. Los inspectores acuden de inmediato a la orilla del río con un equipo de buceo. Recuperamos probablemente unas once armas de fuego el bolso de la madre con el permiso de conducir las tarjetas de crédito y la documentación dentro el joyero con las diversas joyas que contenía recopilamos gran cantidad de pruebas físicas sacadas de ese río que después pudimos comprobar que procedían del hogar de los Rose. Es un importante avance en el caso. Si en esa casa hubiera entrado un ladrón no habría arrojado las joyas al río habrían ido a parar a alguna casa de empeños en alguna parte y lo mismo habría pasado con el bolso. El permiso de conducir y las tarjetas de crédito estaban allí. Nada de eso se había utilizado. De repente la versión de Billy no tiene ningún sentido. Billy quería llevar a la policía a creer que los asesinatos pudieron ocurrir durante un robo con allanamiento que se torció. Pero el hallazgo en las aguas del río Desplaines desbarató totalmente esa teoría. Quedaba bastante claro que el joven Billy estaba encubriendo a alguien. ¿Pero a quién? Mientras la gente de Libertyville quizá dormía un poco más tranquila un asesino aún andaba suelto y la policía empezaba a pensar que éste vivía a escasos metros de distancia. Con el descubrimiento en el fondo del río de los desaparecidos objetos de valor de los Rose la policía sospecha cada vez más que los asesinatos fueron obra de alguien de la casa. La atención se centró sobre todo en Kurt Rose. Kurt era un hippie llevaba el pelo largo barba vivía en el antiguo alojamiento para los criados le gustaba mucho la música la gente supuso que Kurt había sido el que había asesinado a sus padres. hasta que los inspectores reciben una llamada de una universidad de Iowa donde estudia la exnovia de Kurt la policía descubre allí que Kurt había solicitado un permiso de armas y había sido visto posteriormente acechando a su ex desapareció antes de que la policía del campus pudiera capturarle cuando los inspectores se dirigen a Iowa para interrogar a la ex ésta dice que Kurt nunca había hablado de los asesinatos con su enmarañado pelo y su mirada perdida Kurt tenía un cierto aire de miembro de la familia Manso pero los investigadores no tenían ninguna evidencia contundente que indicara que el supuesto acechador fuera el asesino la única esperanza era lograr que uno de sus hermanos hablara creíamos que existía algún modo de llegar hasta alguno de esos chavales tenía que ser a través de Robin Robin había proporcionado indicios de que creía que posiblemente su hermano estaba implicado en el asesinato de sus padres pero esa fue toda la información que se proporcionó ni el motivo por el que lo creía ni información específica alguna sobre por qué creía que había sido obra de su hermano creíamos que como mínimo quizá Robin tenía algún conocimiento de algo o bien llegó a casa y lo pilló infragante o lo sorprendió tal vez llevándose las armas o tal vez el joyero en el vehículo del padre la oficina del fiscal del estado se puso a trabajar en el intento de otorgar posiblemente la inmunidad a Robin Rose ahora que compareciera y testificara ante un gran jurado pero días antes de la prevista reunión de Robin con la policía el caso da un imborrable y trágico giro Robin conducía su vehículo por una carretera resbaladiza en Racine Wisconsin perdió el control de ese vehículo y chocó de lleno con una farola sufrió varias lesiones craneales y falleció empiezan a correr rumores de que iba a relatar a las autoridades lo que había sucedido todo el mundo piensa que el malo es Kurt que pudo manipular el coche de Robin para causarle la muerte eso para nosotros fue un gran revés porque hasta ese momento todas las pistas se habían secado cualquier información que nos había llegado fueran registros telefónicos o informes de laboratorio criminológico sencillamente no generaba más información nueva que pudiéramos conseguir los inspectores ya no tienen más remedio que aparcar el caso las sospechas no originan detenciones las pruebas sí y en este caso las pruebas simplemente no existían pero el caso continúa obsesionando a los investigadores he llevado este caso encima toda mi vida ha sido como una espina que te va pinchando constantemente algo de lo que no puedes deshacerte no te rindes no lo dejas no lo dejas nunca esperas y a veces ese juego de la espera dura un poco más durante años los inspectores siguen la pista de los dos jóvenes Billy se dirige al sur a Key West, Florida mientras que Kurt pone rumbo a California bajo una nube de sospecha Kurt sigue viviendo en su pequeño mundo de ácido rock and roll y consumo de droga al principio parecía que Billy había dejado atrás su turbulento pasado había heredado mucho dinero de sus padres se había casado o aprendido un oficio era carpintero pagó 100.000 dólares por una casa en Petronia Street en Key West y otros 90.000 más para la reforma pero lentamente la vida de Billy empezó a desenmarañarse acabó divorciándose gastándose todo el dinero vivía en una vieja barcaza anclada frente a Key West en una cabaña de desechos de material de construcción nada que ver con la mansión Rose la chabola flotante pasó a ser el hogar dulce hogar de Billy y acogía a otros vagabundos la chabola en la que vivían era como una cabañita improvisada mediría tal vez dos metros y medio por tres cuando tenían que hacer sus necesidades las hacían por la borda de esa casa improvisada no tenía dinero robaba en las tiendas para subsistir consumía todo el alcohol y las drogas que podía y en 1995 15 años después de los asesinatos de Bruce y Darlene Rose los investigadores reciben una llamada telefónica de un inspector de Key West supe que se trataba de Billy procedió a relatarme que Billy había sido arrestado como cómplice en el atraco a un banco creo que posiblemente fueron dos atracos a bancos que se habían producido en Key West y que Billy en aquel momento estaba encerrado en la cárcel del condado de Monroe lo consideramos una oportunidad de ir hasta allí e interrogar a todos los que habían entrado en contacto con Billy y hablar con él en algún momento al ir a Key West teníamos la esperanza de que en alguna noche de borrachera o durante algún momento de debilidad Billy hubiera dicho algo lo que fuera a alguien los cargos por robo de Billy podían proporcionarles la ventaja que necesitaban para obtener por fin respuestas sobre lo que había sucedido aquella tormentosa noche cuando le vimos por primera vez resultaba evidente que era una persona muy atormentada su mirada estaba vacía era como mirar a un agujero en la pared esencialmente habló de la vida familiar habló de la muerte de sus padres cada vez que Billy empezaba a hablar de su madre era como encender un interruptor de la luz me resulta increíble después de todo el tiempo que había pasado el odio que salía de él cuando yo mencionaba a su madre era como dos personas distintas cambiaba así prácticamente vi regresar a sus ojos la misma mirada que vi la primera vez que los observé en 1980 era absolutamente extraordinario llegamos a un punto en el que Billy dijo es que tengo un vacío un agujero negro en mi mente en lo que respecta a esa noche y dice estoy diciendo que no lo hiciera sencillamente no consigo recordar lo que sucedió esa noche la investigación la investigación llega a un punto muerto pero los inspectores se niegan a rendirse cuando Billy y su escolta salían de la cárcel acabaron encontrándose frente a la puerta de la sala de interrogatorios y Chuck le dijo a Billy sé que llevas 15 años atormentado estos últimos días hemos hablado mucho los dos y sé que te gustaría dejar esos demonios atrás y luego dijo yo disparé a mi padre el corazón revelador de Billy por fin había podido con él tras todos esos años estaba a punto de ofrecer a la policía un relato paso a paso de lo que sucedió realmente en casa de los Rose aquella oscura y tormentosa noche después de 15 años de silencio Billy Rose pasma a los investigadores con una confesión directa cuando Billy dijo yo lo hice yo maté a mis padres Chuck sintió como literalmente se caía de espaldas fue una locura coger esas cámaras en marcha captemos a ese tío ahora que quiere hablar voy a hacerte retroceder a la noche del 5 de junio de 1980 en aquella época tenías 15 años sí la historia que les cuenta es una historia de resentimiento desaprobación ni rabia inducida por la droga entré en el cuarto de baño que estaba justo enfrente de la puerta trasera y al salir allí estaba mi madre me miró y me dijo veo que has vuelto a fumar hierba y yo le dije no, no he fumado hierba entonces se acercó a mí y olió como a licor y me dijo sí, no te preocupes vas a ir directamente a la escuela militar estoy hasta las narices vas a ser igual que tu puto hermano maldito imbécil ¿y qué respondiste a tu madre? le dije no dices más que chorradas no eres más que una maldita zorra lo único que te preocupa es tener tú las cosas más fáciles echarme de tu vida el problema de Bill no era con su padre su problema era con su madre y planteándolo de una forma sencilla en palabras suyas constantemente lo regañaba según ella no hacía nada bien yo pensaba estoy harto de tanta chorrada tío tengo que largarme de aquí o sacarlos a ellos de mi vida una de dos ya no podía más se me trataba injustamente no se me demostraba amor las únicas ocasiones en las que se me tenía en cuenta en esa familia era cuando mi madre me gritaba y me decía que no iba a hacer nada en la vida incluso añadí al comentario vas a acabar como tu hermano Kurt un don nadie y él dice estoy harto no puedo soportarlo más bien ¿y entonces qué decidiste? decidí que iba a librarme de mi madre fue al armario que había junto a su habitación donde su padre guardaba las escopetas y los rifles dijo que sacó una escopeta que volvió y que se sentó en su cuarto a limpiar los cañones de la escopeta entonces empecé a jugar con la escopeta del 22 no sé por qué me pareció una arma antigua y bonita volví a coger la del 16 y me puse a deambular por la casa decidí si voy a hacerlo voy a hacerlo me quedé allí sentado durante unos 10 minutos mirándoles ¿qué pasó entonces por tu mente? eres un desastre probablemente que debí hacerlo ¿cómo querías matar a tu madre? antes has dicho que en realidad no querías matar a tu padre no, no quería hacerlo por eso cogí primero el cuchillo ¿pensaste que quizás sería más silencioso y que quizás tu padre no se despertaría? sí ¿y después qué dijiste? ¿creíste que además sería demasiado lento? sí ven, adelante ¿qué hiciste después? entré en la habitación cogí la escopeta del 16 y le apunté a la cabeza no recuerdo haberlo apretado pero el gatillo se disparó bien ¿y después? mi padre se incorporó muy rápido el gatillo volvió a dispararse no fue un disparo muy bueno solo pasó rozándolo más o menos corrí hacia el otro lado de la habitación y me puse a golpearle con la culata de la puta escopeta no sé cuántas veces le di le golpeé en la cabeza y no hizo efecto aún estaba no quería tenerlo allí sufriendo así que cogí el puto cuchillo y lo apuñalé hasta que dejó de moverse entonces Bill se vio en una encrucijada ¿por qué he hecho esto? ¿qué voy a hacer y cómo voy a conseguir que parezca que yo no he estado involucrado? cogí el joyero me lo llevé lo escondí en el armario de la limpieza volví y revolví algunos cajones y eso vi su bolso lo cogí y me quedé con un puñado de tarjetas de crédito ¿qué pensabas hacer? no lo sé tío estaba pensando que cogería las tarjetas de crédito y que saldría del puto estado Billy cogió el coche de su padre y salió a toda velocidad hacia los límites de la población después al acercarse al río de Plen en la 21 con la 60 estaba lloviendo una lluvia violenta así que Bill aparca el coche junto a la carretera por encima del río sale del coche baja y echa una ojeada al río después hace dos o tres viajes y arroja todo lo que se ha llevado de la casa las escopetas las municiones el bolso la ropa el joyero lo lanza todo al río no lo recuerdo exactamente sé que estaba pensando en la puerta principal sé que estaba pensando ¿por qué he hecho esto, tío? ¿por qué coño lo he hecho? se subió al coche y se puso a conducir llegó a la 94 e iba pensando voy a marcharme y a medida que iba conduciendo se iba diciendo a sí mismo esto no va a tener muy buena pinta mis padres aparecen muertos en la cama y uno de sus hijos sale del estado y entonces decidió dar media vuelta y dirigirse de nuevo al norte de regreso a Libertyville y a su casa ¿lamentas que tus padres estén muertos, Bill? sí y no no porque la mierda que tenía que soportar entonces desapareció y sí porque aquello jodió mucho a mi hermana ¿alguna vez durante los últimos 15 años has hablado de esto con Kurt? no ¿nunca ha surgido ese tema? nunca se lo he contado a nadie si alguna vez hubiera contado algo a alguien del tema habría tenido que ser en pleno estupor etílico aunque no es nada inusual en mí estar en estupor etílico esa es la única forma en la que puedo soportarlo porque me ha estado corroyendo durante 15 años en realidad mi vida ahora mismo me importa una mierda fíjense en cómo he vivido como resultado de su encierro de 30 días en la cárcel del condado de Monroe se desintoxicó no tuvo oportunidad de probar la droga ni de probar el alcohol pero que sí tuvo la oportunidad puede hacer frente ya a su culpa pero cuánto se puede llegar a beber joder no sabría decirle lo mucho que he bebido en estos 15 años todo lo que me ha caído en las manos cuando estás acostumbrado a vivir en un estado permanente de embriaguez y drogadicción pasar a la abstinencia total puede suponer un brusco despertar para la mayoría de la gente es una lucha diaria pero al principio Billy parecía extrañamente en paz estaba dispuesto a volver y enfrentarse a las consecuencias estábamos en Key West volamos hasta Miami llevamos a Bill en el coche durante un recorrido de unos 250 kilómetros su actitud era relajada contaba chistes a veces hacía bromas dijo oye Chuck ¿puedo conducir? era como si le hubieran quitado el peso del mundo de encima pero la policía no puede cantar victoria cuando sabes que has obtenido una confesión una de las cosas que la defensa va a atacar enseguida es cómo se ha conseguido esa confesión sabes que te espera una paliza pero teníamos una gran confianza en que saldríamos con un alegato de culpabilidad pero cuando Billy consigue abogados queda claro que no tiene intención de rendirse sin hacer ruido la defensa basó su argumento en la idea de que la confesión se obtuvo por coacción creían que el largo historial de drogadicción de Billy lo convertía en un candidato débil ante el interrogatorio policial y que al final accedió a decir algo algo que no era cierto la defensa intentó dar la vuelta entera a este caso y sugirió que Kurt el hijo mayor fue el que había cometido el crimen el mocoso que Billy llevaba dentro estaba asomando su fea cabeza tras echar la culpa a sus padres por provocarle una ira fatal Billy decidió que intentaría machacar a su hermano todo el mundo en el pueblo se preparaba para el enfrentamiento decisivo después de tantos años de preguntas la población del Libertyville se prepara para el capítulo final en el misterio del asesinato de los Rose las emociones estaban allí y tan predominantes como si el juicio se hubiera celebrado uno o dos años después de los asesinatos nada se había resuelto aún Bruce y Darlene Rose millonarios de Libertyville todo el mundo había oído hablar de ellos era el gran caso mediático la gente llevaba 15 años hablando de ello era la historia del verano una familia que literalmente se había destruido a sí misma los padres estaban muertos la hermana muere en un accidente de coche los dos miembros supervivientes de la familia acaban señalándose con el dedo mutuamente el primer desafío de los investigadores es llevar a Kurt ante un tribunal al cabo de sus 15 años Kurt vivía en San Francisco y todo el asunto le dolía mucho después de los crímenes en Libertyville la gente le señalaba y susurraba ahí va el asesino todo aquello le había hecho mucho daño y todavía le seguía doliendo por eso no quería regresar y nos decía ya tienen su confesión no me necesitan pero el estado sabe que el testimonio de Kurt será vital había que responder a esas preguntas porque mucha gente se las hacía ¿pudo Kurt cometer los crímenes? ¿qué sabía? ¿ayudó a Billy a limpiarlo todo? el 31 de julio de 1996 el juicio por asesinato contra Billy Rose comienza en el condado de Lake, Illinois la acusación arranca con la prueba más perjudicial el relato que hace Billy del asesinato empezó desde el principio y repasó la noche entera toda la serie de acontecimientos prácticamente sin que se le tuviera que hacer preguntas fue muy objetivo al respecto en esa confesión nos había facilitado muchísimos detalles no solo cosas que corroboraban o sustentaban lo que ya sabíamos sino detalles que él nos dio y que nosotros desconocíamos dejaba claro que él había sido el que había cometido el crimen al jurado se le permitió ver la confesión vieron que allí no había coacción alguna vieron que Bill se sentía cómodo fumando cigarrillos tomando café que la conversación era fluida pero la prueba del pudding está en comerlo después a Kurt Rose le toca encararse con su hermano menor todo el mundo se pregunta si se volverán las tornas todos rumoreaban que Kurt era el malo que Kurt era el hombre lobo que había matado a sus padres cuando Kurt entró en la sala del tribunal fue la primera vez que ambos posaron la mirada el uno en el otro en más de 10 años y Kurt avanzó hasta la mesa de la defensa y apoyó la mano sobre el hombro de Billy la defensa pinta a Kurt como el adolescente holgazán que había sido exiliado del hogar y que estaba en guerra con sus padres pero al final su lloroso testimonio lo que hace es ayudar a la acusación la defensa intenta que Kurt parezca el asesino y permite que a su hermano lo lynchen a base de cargos criminales Kurt se siente desamparado Billy jamás le dijo que había matado a sus padres pero Kurt lo sabía pensaba yo no fui seguramente Robin tampoco probablemente fue Billy mientras los abogados argumentaban delante del juez Kurt se quedó allí sentado solo miró hacia el extremo del estrado de los testigos y vio una foto de su hermana la cogió y se la acercó al pecho contempló la foto y empezó a sollozar fue yo creo un momento que probablemente dijo más cosas al jurado sobre Kurt Rose y la clase de persona que era que cualquier otra cosa que yo hubiera podido contar al jurado el jurado delibera durante casi seis horas antes de emitir su veredicto culpable en la mesa de su defensa Billy permanece impasible no hubo reacción la gente que estaba en la sala del tribunal dijo que ni parpadeó ni se encogió el ambiente en la sala del tribunal y en la pequeña población de Libertyville es igualmente sombrío no existe victoria en algo semejante solo justicia y la comunidad sintió alivio porque se había terminado de una vez y alegría porque estaba fanjada yo tuve que decirme a mí mismo que es triste que es sencillamente devastador que se perdieran dos vidas humanas la situación de Billy era la de un niño mimado que estaba enfadado porque su madre no le dejaba llevar la vida que él quería llevar y tomó una mala decisión a diferencia de la mayoría de homicidios familiares los asesinatos de los Rose no estuvieron motivados por la codicia o la venganza fue solo el acto desesperado y perverso de un niño muy trastornado la casa de los Rose pasó a ser conocida como la mansión del asesinato y cambió de dueño unas cuantas veces hasta que en el año 2002 quedó totalmente destruida por un incendio espontáneo ¡Gracias! ¡Gracias!